Ok, entonces comenzamos. Nunca quiero repetir lo mismo, igual ningún conflicto de interés. No vamos a hablar hoy día mucho de medicamentos, no trabajo para ningún laboratorio o X. Solamente les voy a mostrar un caso clínico. El año pasado usamos dos casos clínicos, pero más que todo dirigidos al manejo. En este caso yo quiero usar un caso clínico no tanto para el manejo, sino para que vean, creo yo, lo que no se puede ver o algo, un poco más cercano a lo que no se puede ver en un papel, en una publicación, en una comunicación de alguien sobre un paciente que tiene o ha tenido esta infección. Hablo de la infección por COVID. Y eso sí tengo, considero yo, suficiente experiencia con los pacientes que manejamos en el Hospital Vice. Entonces, ¿qué quiero yo para hoy día? Primero, en base al caso que les voy a presentar, que vean la evolución del riesgo cardiovascular y alguna complicación que puede tener un paciente solo con hipertensión, ojo, ¿no? Este paciente que le voy a presentar solo tiene hipertensión arterial, como antecedente. Ingresó al hospital por neumonía, por COVID. Y en base a eso aplicar algunos conceptos, relacionarlos a la guía europea que les presenté, sobre el manejo de enfermedades cardiovasculares. Esta es la bibliografía, ¿no? De nuevo, la guía europea de hipertensión arterial del 2018. Y esta última guía, de junio del 2020, como ven el título, es, en general, toda la mayoría de enfermedades cardiovasculares y complicaciones. Ok, vamos al caso. Un paciente varón de 56 años, ¿no? Ingresó a emergencia esa fecha, el 3 de agosto, 16 días, ¿no? Temprano, ¿no? Al hospital. Como les dije, el único antecedente que tenía es que tenía hipertensión arterial. Pero, lamentablemente, por el señor usaba los Sartan de manera irregular. Muchas veces en los hospitales llegan, a diferencia de la clínica, los pacientes con tratamiento irregular. No lo toman todos los días. Lo toman cuando tienen cefalea o cuando tienen alguna molestia, ¿no? Creyendo que la hipertensión da siempre. Entonces, el paciente no tomaba las pastillas todos los días. No tenía ningún otro antecedente, principalmente diabetes, ¿no? Que es algo que, una patología que vemos en los pacientes que ingresan al hospital, ¿no? Con neumonía por COVID. No fumaba. Y su tiempo de enfermedad era dos semanas, ¿no? Dos semanas, tos, fiebre, malestar general. Y, obviamente, se fue agregando la falta de aire, ¿no? Casi todos los pacientes que se hospitalizan... Bueno, les hablo de lo AISA, ¿no? No les puedo hablar de otros hospitales o de la clínica. Es porque falta de aire, tienen dificultad para respirar y necesitan oxígeno si no pueden fallecer, ¿no? Y estas son sus funciones vitales cuando llega, ¿no? No era obeso, llegó con una presión de 120-80, taquicárdico, muy taquicárdico, y con taquimnea en 28. Y, obviamente, porque estaba taquicárdico, porque saturaba 60%. Llegó saturando, así, en la emergencia. No es lo más bajo que he visto saturar a alguien. Bueno, yo no atiendo en emergencia. Solamente atiendo en hospitalización. O sea, no veo cómo habían los pacientes. Esto lo he leído en la historia, ¿no? Pero he visto un paciente saturar 50% aún con oxígeno, ¿no? Pero algunos colegas me cuentan que algunos pacientes llevan a la emergencia hasta con 40% de saturación. Llevan mal, ¿no? Entonces, el paciente llegó así. Y cuando le pusieron oxígeno, su saturación subió, ¿no? A 82%. Igual no estaba fuera de peligro, pero subió un poco, ¿no? Y, obviamente, el paciente... Y estos pacientes te lo dicen, ¿no? Luego voy saturando 82% ya hospitalizados y les preguntas, ¿cómo se siente? Me siento bien. Te dicen, me siento bien, pero saturando 82%. Obviamente, se sienten bien a lo que llegaron, ¿no? Entonces, ahí les pregunto y les digo, ¿no? Se siente mejor a lo que llevo, ¿no? Pero todavía no están bien. Ah, sí, claro. Pero me siento mejor, ¿no? Obviamente, se le toma por rápida, lamentablemente. Obviamente, todavía se tiene, ¿no? Ese concepto de que el diagnóstico de COVID es por prueba rápido. Eso es una mentira, ¿no? El diagnóstico de infección por COVID debe hacerse comprado molecular, pero se ha abandonado eso, ¿no? Porque los anticuerpos te dicen infección en varios días, dependiendo del IgM o del IgG. No en este caso solamente tenía IgM. Tenía una infección recién. Pero, obviamente, son dos semanas, ¿no? Si este paciente llegaba una semana antes, probablemente era negativo. Y ese es el problema de la prueba rápida. Que falsamente te dice que es negativo, sin embargo, el paciente tiene infección. Y el problema mayor es porque sí puede seguir contagiando. Y varios te dicen, ¿no? No, pero a mí me ha salido negativo, ¿no? Y eso que estamos hablando de sintomáticos. Peor los asintomáticos. Siguen contagiando. Quiero que vean esto. Esto no es del paciente. Abajo está la bibliografía. Es una radiografía normal de toras, ¿no? Quizá no todos hayan tenido la oportunidad de poder ver una radiografía de toras normal, ¿no? Les estoy mostrando una placa que he encontrado en la web de una radiografía de toras normal. Alguien que no tiene ninguna patología ni cardíaca ni respiratoria, que es la que afecta la radiografía de los pulmones o la imagen de los pulmones. Y esta otra imagen es de antes, ¿no? Antes de la pandemia, al menos en el Perú. Que de, bueno, esto tampoco es un caso de Perú, ¿no? Es un caso también de la web de Chile. Que de una neumonía. ¿Cómo venía una neumonía a la mayoría de hospitales? Así venían, ¿no? Los pacientes antes de la pandemia venían con neumonía de esa forma, ¿no? Su placa realmente era una afectación de un solo lóbulo, de un solo pulmón. O en este venían con tos, con dificultad respiratoria, con un poco de hipoxemia, pero mejoraban con antibióticos, con oxígeno, podían sobrevivir y se curaban. Se curaban, ¿no? Lamentablemente esta infección no tiene cura. No tiene, no tiene... Hablo de un antiviral que mate el virus y desaparezca, ¿no? A diferencia de un antibiótico que puede matar el germen, que puede usar neumonía y el paciente se puede curar. Lo que dicen que la ibermectina funciona no es cierto, ¿no? No es cierto. Pues si funcionara no seguiríamos viendo estos casos, ¿no? Porque la mayoría llega al hospital, ojo, la mayoría llega al hospital y por eso demoran dos semanas. Una semana. ¿Por qué demoran en llegar? ¿Por qué llegan con 60%? Porque falsamente creen que el tratamiento que están recibiendo, inclusive pacientes nos dicen, ¿no? De hecho, ¿qué han tomado ibermectina dos días? Han tomado antibióticos o se han puesto ceftraxón intramuscular. Inclusive el médico que los ha visto le ha puesto hasta anticoagulantes. Pero no ha mejorado. ¿Por qué? Porque no tiene tratamiento esta infección. La única forma de evitar que la gente se siga muriendo es que no nos infectemos. Que no nos infectemos. A ver, Jempis pregunta sobre la citromicina en estos casos. En su momento lo indicaba. A ver, el objetivo de la charla no es ser el tratamiento para el COVID, pero voy a responder algunas consultas sobre eso, puntuales, ¿no? Hubo un estudio en abril, creo, o en marzo, no me acuerdo de qué país, que recomendó el uso de la hidroxicloroquina con la citromicina. Desde ahí se quedó. Desde ahí se quedó que la citromicina funciona para el COVID, ¿no? Y eso tampoco es cierto. Hay medicamentos que funcionan in vitro, que pueden tener alguna eficacia contra el virus del COVID in vitro. El estudio de la ivermectina es cierto. In vitro funciona. Lo de la citromicina y el hidroxicloroquina también es cierto. In vitro funciona. Pero ya desde esa época, desde marzo, a hoy día, o no, no, ni siquiera hoy día, ¿no? Junio, julio, ya han salido estudios que la hidroxicloroquina clínicamente no funciona. No sirve, no mata el virus. ¿Para qué? Que, ojo, nadie discute que pueda matar el virus en una placa de la guantol. Eso nadie lo está discutiendo. Estamos discutiendo que, no estamos discutiendo, los resultados dicen que tales medicamentos no eliminan el virus del organismo de la persona para que permita el paciente curarse, el paciente volver a recuperar sus pulmones que están dañados. No hay ninguna diferencia entre dar hidroxicloroquina y no darla. O sea, más bien, la hidroxicloroquina trae efectos secundarios. No son frecuentes. También hemos usado hidroxicloroquina en el hospital OASA, pero ya se ha abandonado su uso por la evidencia que ha salido después, ¿no? Yo tuve alguna fe o alguna esperanza en la hidroxicloroquina, pero la realidad nos dijo otra cosa. Habló de la realidad de ver a los pacientes, ¿no? No de ver números. Cualquiera puede ver una base de datos, ¿no? O sea, nosotros le damos el tratamiento, indicamos y vemos al paciente que no mejoraba. No mejoraba. Entonces, la citromicina igual, ¿no? Se sigue usando la citromicina, pero más que todo para tratar una posible neumonía bacteriana, pero no para tratar el COVID. Porque estos pacientes sí pueden sobreinfectarse, ¿no? O sea, no solamente tener el virus, pueden sobreinfectarse una bacteria que normalmente ataca el pulmón y producir neumonía antes, ¿no? Pero inclusive, con el uso tan masivo, porque no es de ahora, ¿no? Ahora se ha vuelto peor todavía. El uso masivo de la citromicina antes también se usaba. Y eso genera y ha generado de dos coches resistencia bacteriana. Entonces, yo creo que ni siquiera para la neumonía bacteriana tiene efecto, pero se sigue usando. Seguimos usando la citromicina a todos los pacientes que llevan la infección, porque no podemos decir, ¿no? Si solamente tienen el virus del COVID o tienen bacterias en su pulmón. Entonces, lo único que podríamos hacer es matar la bacteria que pueda estar en su pulmón y solo quede el virus para que su organismo elimine el virus. Entonces, la citromicina tampoco es un tratamiento dirigido, ojo, para la neumonía para el COVID. Entonces, esta es la placa, ¿no? De una neumonía común, por decirlo así, una neumonía por un hemocopo, una neumonía alobar. Y esta es la placa del paciente. Ya este sí es del paciente, ¿no? Comparen la placa normal y comparen esta placa. Obviamente, esto explica, ¿no? Esa saturación con la que ha llegado y la con la que llegan la mayoría de los pacientes. Saturación menos de 80 y la mayoría de los pacientes están al hospital. Y yo creo, obviamente, no puedo afirmarlo, no lo he estudiado, no lo he medido, ¿no? Esto es por una falsa sensación de seguridad en su casa. De que estoy tomando la ivermectina, estoy tomando la citromicina y por eso me voy a curar. Más bien, está perdiendo tiempo. Está perdiendo tiempo de poder llegar al hospital y tener oxígeno. Porque lo que permite vivir a estas personas es el oxígeno. Y oxígeno a dosis altas, ¿no? Alta, ¿no? Que eso le permite dar un tiempo a que su organismo forme anticuerpos y se elimine el virus. Entonces llega con esta placa, ¿no? Obviamente se ve. Entonces ahora vamos a abrir las participaciones. Pueden escribir por chat, ¿no? Entonces tenemos esa información, ¿no? Ustedes ya tienen en su cabeza la tabla del SCORP, ¿no? Para evaluar riesgo cardiovascular. Entonces tienen datos ahí. Ojo, ¿no? Algunos no los tenemos, ¿no? Pero con la presión y la edad nos puede sugerir el género. Nos puede sugerir qué riesgo tiene, ¿no? El valor de presión. Lo único que nos faltaría sería el colesterol, ¿no? Pero sabemos que no fuma. Sabemos que tiene 56 años. Es varón. Pero la mayoría dice un riesgo medio. Ahora, ¿un riesgo medio qué significa? ¿Qué porcentaje de SCORP? ¿No? El SCORP te da números, ¿no? Un riesgo... ¿Alto? ¿Qué porcentaje en el SCORP es? Y esto es pregunta abierta. Porque eso también tiene que tener claro, ¿no? Obviamente verde, amarillo, rojo y más rojo son más o menos el tema de bajo, medio, alto y muy alto. Pero, ¿qué número es ese? Cualquiera puede responder por el chat. 3%. Ya acá, muy bien, Caterina se está animando a participar. Bueno, no les voy a ir si de rango porque si no les estoy dando la respuesta, ¿no? La idea es que eso también lo graben o lo hayan tenido grabado si ustedes aplican, ¿no? El SCORP. Entonces, si yo le aplico a todos mis pacientes el SCORP, se me va a grabar, ¿no? Porque se me queda grabado porque lo estoy viendo, ¿no? Estoy aplicando, estoy aplicando, estoy aplicando. A ver, entonces de las respuestas la mayoría dice 3%. Como porcentaje, bueno, no sé si lo entiendo, que este paciente tiene 3% de riesgo cardiovascular según el SCORP. A ver, eso lo vamos a resolver más adelante. Ya, entonces esta es la tabla del SCORP y los datos que tenemos del paciente, ¿no? Entonces, el paciente tiene 56 años y eso es varón, obviamente, es para esta columna y es no fumador. Estamos acá, ¿no? Pero tenemos que verlo de acuerdo a su valor de presión, que es este. Entonces, si tiene 120, al menos cuando llegó, sería un riesgo de 2% o hasta 4%, ¿no? Porque no sabemos el valor del colesterol, ¿no? Pero el promedio de colesterol, pongamos de 200, acá ven la equivalencia, sería entre 5 y 6, si es que el paciente o la mayoría de pacientes en el Perú tienen dislipidemia, el promedio de 200, entonces sería por acá. Entonces tendría 2 y 3%, muy bien como han respondido algunos, ¿no? O algunas. Entonces, este paciente tendría 2 o 3%, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que a 10 años este paciente con esas características tendría un porcentaje bajo, ¿no? De 2 por medio, perdón, porque es amarillo, medio de 2% de poder, de, perdón, de tener un evento o de tener un evento cardiovascular, de tener un infarto, de tener un stroke, ¿no? Un ACV, sea hemorrágico, sea isquémico. Entonces, podrían decir que no, no es alto, ¿no? Entonces, estos son los diagnósticos, o serían los diagnósticos, ¿no? Porque generalmente en el hospital comienzan al revés, ¿no? Los pacientes llegan y lo primero que se pone es insuficiencia respiratoria, que la tiene, obviamente, por la neumonía, ¿no? Después ahí, si tiene el dato de hipertensión arterial, se pone también, ¿no? Hipertensión, pero casi nadie pone el mismo cardiovascular. ¿Y por qué les pongo acá alto? Van a ver por qué más adelante, ¿no? Y el tratamiento solamente le dan el esquema, entre comillas, para COVID. En realidad no es un esquema para COVID, ¿no? Porque se transuna la citromicina y no tiene nada que ver para COVID. La hidromitina también se usa, ojo, pero no tiene impacto, no tiene resultado, ¿no? En lo que hemos visto. No sé si salgan estudios y al final, eso sí, creo yo que todavía no hay estudios. Obviamente, bien diseñado, ¿no? Bien controlado, porque cualquiera puede exponer su experiencia, ¿no? Pero eso no necesariamente es la realidad que va a funcionar en todos. Quizá funcionó solo en esas personas, pero el problema de un estudio que no está diseñado para hablar de eficacia de medicamentos es que pueden haber otros factores que hicieron que ese paciente se recupere. También hay gente que se ha recuperado sin tomar la hidromitina. Si a ese paciente le hagan la hidromitina, igual se va a recuperar. Hablo de ese ejemplo de alguien que nunca tomó la hidromitina, pero al inicio no le dieron antihipertensivo, ¿no? Ni a los Sartan que tomaba, porque tenía 120-80, no estaba controlado. Teóricamente. Y estas, las curvas, yo las he tabulado, ¿no? En un Excel y he sacado una curva. He sacado una curva solo de su presión arterial, sistólica y diastólica durante su hospitalización. Acá tenemos los datos desde el 13 de agosto hasta el 25 de agosto. Su valor es en la historia clínica. Yo tampoco es que yo le he medido la presión. He sacado los datos. Bueno, yo sí le he medido porque estuve de guardia del día 15. Esa presión yo sí la medí, ¿no? La de 180 sobre casi 100. En una guardia noche que tuve, yo le medí esa presión. Y por eso conozco a este caso, a este paciente. Entonces esta es la evolución de la presión, ¿no? Acá ya recién obviamente con esa presión le indicamos el tratamiento con antipartensivos y probablemente por eso es que empezó a bajar, ¿no? Si bien la diastólica se mantuvo casi siempre por debajo del valor meta, ¿no? Que es 13,8. 13,8 es el valor meta para las guías americanas y 14,9 para las guías europeas para algunos pacientes. Pero para este paciente es 13,8. Y tiene picos todavía, ¿no? Tiene picos a pesar de que estaba con los artan después. Aunque probablemente si nadie le tomara esta presión no le iban a agregar los artan y probablemente estos picos iban a ser más altos. Y esto es 12 días nada más, ¿no? Del día 13 al día 25. Entonces, aplicando de nuevo la tabla de score, esto cambia, ¿no? Ya no sería 2 a 3%, ¿no? ¿Dónde estaría? Estaría arriba. Y el rojo, obviamente, es porque es riesgo alto. Entonces, ¿cuál tomamos? Siempre hay una discordancia de eso, ¿no? ¿Qué valor de presión tomamos, no? El problema del score, a diferencia del score del riesgo de la baja, es que no te corrige por tratamiento. No es igual tener una presión 120, 80, que es con el que el paciente llegó, ¿no? Los pacientes, eso sí es completamente comprobado. O sea, los pacientes toman su pastilla para la presión, así todos, generalmente cuando están mal. Entonces, este paciente que estaba mal probablemente tomó la pastilla de la presión hasta un día o el día que llegó. Quizá por eso llegó con 12,8, ¿no? Dejan de tomarlo cuando se sienten bien. Pero, realmente, el efecto de la pastilla dura máximo 12 horas. Algunos pueden durar, ¿no? Si la presión no es muy elevada hasta 24 horas, pero más allá ya no dura. Entonces, este paciente llegó el 13 y obviamente al día 15 ya no había ningún efecto de ningún medicamento. Por eso subió la presión. Y esa es su presión real. No es 12,8. Su presión real que le da riesgo cardiovascular, que le da riesgo a tener complicaciones es ese, el 180. Entonces, en realidad, el señor tiene un riesgo alto de tener un evento cardiovascular cualquiera. Y esto también está en las guías, se lo recuerdo, ¿no? Es el tema de cuándo considerar un riesgo alto. Independientemente de que me salga, porque, ojo, ¿no? Acá me puede salir 180, pero si es más joven le va a salir un valor bajo, pero es un valor bajo y real, ¿no? Porque 180 no va a tener ahí el paciente paseándose. Entonces, la guía te dice eso, ¿no? La guía te dice que a cualquier paciente que tiene 180 o 110 o más, tienes que considerarlo como un riesgo alto. Tienes que controlar la presión, tienes que controlarle si tiene diabetes, tienes que controlarle si te amerita usar aspirina, ¿no? A ver, hay una pregunta de Jennifer, ¿no? Dice, ¿sería considerar su basal de PA para determinar el score y no la alta para que usted tomó porque ello se deba quizás a su enfermedad actual de salud? No podemos afirmarlo, ¿no? El basal en realidad nuevamente no es el 12-8, sino porque ahí es probable, como lo dije hace un rato, que esté tomando medicamento. Y eso es lo que corrige el score de la guía americana, ¿no? Que te da una calculadora, que te corrige el valor porque tú le das un dato de que está tomando tu hipertensivo. pero el score no te corrige eso. Para que tú evalúes el riesgo de morirse, ojo, porque todo riesgo cardiovascular, uno de los eventos es morirse. Morirse de una muerte súbita, ¿no? Porque la deformación que ocurre en el corazón por la hipertensión puede darte una arritmia y eso te puede producir muerte. Antes de eso tener un infarto, si antes de eso tener una insuficiencia cardíaca o producir una hemorragia cerebral masiva y también matarte. Entonces, cuando hablamos de riesgo cardiovascular, tenemos que decirle eso a los pacientes. Señor, usted tiene 5%, considerando que 5% es alto, ojo, acá ya se lo está poniendo, un riesgo en el score, un riesgo alto es 5% o más de tener un evento y de morirse también. Entonces, nosotros, si estamos hablando de muerte, no debemos minimizar las cosas. Más bien, debemos tomar el dato más grave. Y como han visto acá, el promedio de este paciente en la curva no es 12.8. Su valor promedio, su valor basal no es 12.8. Si vemos acá el promedio es por lo menos 2, 13 o 14 y aún con medicamentos, ojo, porque la presión es así, esa es otra cosa que no se comunica, que no se les dice a los pacientes. Usted, o yo, o quien sea que vea un paciente le toma la presión en ese momento, en el día, pero no sabemos cómo está en la noche o en la tarde, en la clínica, no lo sé, pero no sabemos cómo estaba en la mañana o cómo estaba en la noche. Si estaba normal no significa que no estaba alta en la mañana o no estaba alta en la noche. Es una foto de ese momento y está descrito, si recuerdan el video o la charla del año pasado. Hay lo que se llama hipertensión enmascarada, que es que yo puedo ver al paciente todos los meses y su presión está normal y va a su casa y su presión está elevada. Existe esa población. Esos pacientes tienen el mismo riesgo de que se no tuvieran tomado ningún medicamento. Tienen el mismo riesgo de salud, el mismo riesgo de morirse. Como lo hay al revés también, hay los pacientes que cuando llegan con nosotros está elevado. Es el caso que el segundo caso que está en el video que me pasó a mí en el hospital que se los conté el año pasado. Pero cuando yo le preguntaba a la señora en su casa estaba 12-8 siempre. Pero conmigo estaban 15-16. Yo me preocupaba porque ya le subía los medicamentos y no controlaba entre comillas. Entonces le medí un mapa y su presión estaba en 11 en promedio. En 11. Y es lo que se llama efecto bata blanca. La presión se eleva por X razones cuando está en el hospital o en la clínica. Pero el resto del día o el resto de los días que no está en el hospital está normal. Entonces esos pacientes tienen un riesgo cardiovascular igual que un paciente que está controlado. O sea que su presión está normal todo el tiempo. Entonces no hay no hay mayor apuro en bajar la presión que tiene cuando llega con nosotros. Entonces este caso no es su presión basada, no es 12-8. Es la presión con la que llegó ese día. Y probablemente hasta allá inclusive haya habido otros otros componentes. No sabemos. el hecho de la hipoxemia tan severa que su corazón ya estaba fallando y cuando su corazón falla la presión baja y el paciente se muere también. El paciente llegó probablemente con la justa y pudo salvarse de ese momento en que llegó. Si no llegaba en ese momento probablemente fallecía al día siguiente con 60% de oxígeno de saturación de oxígeno o estaba había tomado antes de venir su pastilla para la presión. No podemos saber todas son objeturas pero definitivamente su basal no era 12-8. El paciente no deben evaluar su riesgo cardiovascular con la presión más baja que tenga sino con el promedio o con la presión más elevada ¿Por qué? Porque justo en ese momento o en esos momentos es que ocurren los eventos. Los eventos cardiovasculares ocurren cuando la presión está muy elevada muy baja no les pongo acá pero hay curvas ya conocidas la famosa curva J por eso no se debe bajar mucho la presión tampoco y obviamente cuando está elevado en ambos casos la muerte se eleva las complicaciones aumentan. Igual gracias Jennifer por preguntar y entonces les decía este paciente en realidad tenía un riesgo alto muy probablemente y eso que no le estamos poniendo el valor del colesterol que no lo conocemos si tiene colesterol más de 200 inclusive el riesgo se eleva más entonces les decía la guía menciona que independientemente de la tabla si un paciente tiene diabetes si un paciente tiene insuficiencia renal crónica si un paciente tiene presión en 180 yo la debo considerar como riesgo alto independientemente de lo que me salga en el color verdecito debo considerarlo como riesgo alto y eso le debo decir su presión está muy elevada y en cualquier momento le puede dar o tiene mucho riesgo de morirse por esto y el riesgo moderado o medio es 1 a 5% que era lo que habíamos pensado al inicio como cuando llegó y solamente nos hubieran dado los valores de presión y de edad dirían este paciente no va a tener complicaciones su riesgo es medio y casi nadie está en riesgo bajo porque tendría que salir un escorcero eso significa riesgo bajo escorcero y casi nadie tiene escorcero salvo alguien joven pero estas estas guías de enfermedades cardiovasculares no están diseñadas para evaluar hipertensión en pacientes menores pero con este cambio así como la diabetes está apareciendo en personas más jóvenes la hipertensión también a diferencia de hace 20-30 años que la hipertensión aparecía a partir de los 40-50 años yo volví a verlo y volví a tener contacto con el señor el día 25 en la noche o inclusive reportan que el 25 de día tenía presión en acá está este es el 25 de día 12-8 igual como cuando llegó pero cuando yo lo veo aparentemente estaba tranquilo obviamente estaba igual de saturando pero el miedo la presión estaba baja 82-50 y reviso el CARD si ya no le estaban dando anti-hipertensivos entonces ¿por qué el paciente estaba con la presión baja? ¿se les ocurre? y estaba desorientado porque inclusive yo le preguntaba ¿no? señor ¿cómo se siente? me siento bien me decía pero estaba medio somnoliento definitivamente no estaba bien estaba obviamente con dificultad respiratoria se iba con dificultad respiratoria ¿por qué la presión estaba baja? ¿se les ocurre? ¿alguien? ah Shirley pregunta la saturación voy a poner después porque la saturación era igual 85% no, no igual no mejor porque cuando yo lo vi hace 3 12 días antes o 10 días antes o una sí estaba en 74% cuando yo la vi la primera vez estaba en 74% y ese día estaba en 85% no estaba normal pero había subido un poco ¿por qué? pero ¿por qué se les bajó la presión? ojo ¿no? también los pacientes en su mayoría tienen desaturación pero su presión se mantiene no sea hipertensos sea diabéticos no tengan ninguna ninguna comorbilidad ¿no? hasta los pacientes adultos mayores su presión se mantiene la mayoría de pacientes fallecen por insuficiencia respiratoria porque no hay una cama en UCI para poder conectarlos a un ventilador porque se agotan la mayoría de pacientes se agotan ¿no? se cansan dejan de respirar porque ya no pueden están cansados están respirando más de 35 veces por minuto por 10 días en promedio quizá un paciente joven puede aguantar un paciente mayor se cansa se van cansando se va agotando es como si estuviéramos corriendo ¿no? cuando corremos ya algunos corren en mayor o menor grado una cuadra dos cuadras cuando se podía salir ahora ya no se puede una cuadra menos yo una cuadra dos cuadras y me canso tengo que parar ¿no? tengo que parar para tomar oxígeno estos pacientes tienen oxígeno pero no pueden parar porque si paran dejan de respirar pero igual si algún atleta sigue corriendo sigue corriendo en algún momento ya ha pasado creo yo en algunas maratones quieren seguir corriendo y pa se desploman ¿no? porque se agotan pues estos pacientes fallecen por eso fallecen por agotamiento muscular generalmente generalmente no les baja la presión ¿no? no se les ocurre bueno entonces eso nos llamó la atención ¿no? nos llamó la atención que la presión esté baja y lo primero que pensamos es obviamente es un paciente por más relativamente joven 56 años que tuviera tenía hipertensión y hipertensión descontrolada realmente si se acuerdan ¿no? el paciente del año pasado el primer caso que les presenté los que han vuelto a ver el video era un paciente de 58 años que llegó por otra cosa ¿no? porque le dolía el pie pero le medía la presión y tenía 240 y bueno ya le dijimos el diagnóstico lo tratamos y su presión se controló ¿no? a 13-8 pero ese paciente era riesgo elevado riesgo alto de tener un evento probablemente si no venía por el dolor del pie probablemente llegar al hospital después o a la emergencia por un infarto o por un ACV ¿no? en este caso lo primero que pensé fue en un infarto ¿cómo? un infarto los pacientes también les puede dar un infarto ¿no? es que todos fallecen por COVID ¿no? todos fallecen y probablemente ocurra eso ¿no? o sea llegan a fallecer tan rápido a todos se les pone el certificado de función falleció por infarto o la neumonía COVID pero los pacientes que fallecen por neumonía COVID como les digo fallecen de agotamiento pero si fallecen súbitamente hay otros que fallecen por la trombosis pulmonar pero no sabemos si también algunos fallecen por infarto entonces para diagnosticar infarto tenemos bueno medicina la charla no es para eso pero igual deben conocer que el paciente se puede complicar con infarto cualquiera que tiene hipertensión diabetes diabetes o dislipidemia porque eso es lo que queremos evitar yo siempre le decía eso a los pacientes en la clínica o en el congreso ¿no? y después me agradecían ¿no? porque los pacientes venían siempre ¿no? como les dije venían tomando su pastilla para la presión eso no faltaba inclusive después de venir tres meses no sé si a ustedes también les habrá pasado pero ellos compraban su pastilla para la presión pero dejaban de tomar la torrastratina yo les decía las complicaciones son las mismas igual si usted cree que ¿por qué compra la pastilla para la presión? se puede dar un infarto igual si su LDL está por encima del valor meta también le va a dar un infarto y se puede morir y la mayoría entendía pero nunca nadie se lo había dicho y creo yo diría yo que el 80% porque siempre hay gente que igual no le importa como también hay gente ahora ¿no? la gente sigue muriendo de COVID y siguen habiendo fiestas y siguen habiendo reuniones sin mascarilla en realidad está ahí hay gente que no le importa porque por suerte de ellos no les afecta tienen infección asintomática estos pacientes también que no toman antihipertensivos que no toman estatinas son jóvenes probablemente no le ha dado un evento si quiere morir ha elegido morir pero los pacientes de infección COVID no eligen morir llegan pacientes de 80 años que nunca salieron desde marzo nunca salieron estuvieron encerrados en su casa y eran infectados ¿por qué? porque se abrió la cuarentena y todos salieron pero volvieron a su casa y celebraron y celebraron con ellos con los abuelitos y lo contagiaron creyendo que la casa es inmune la casa tiene un antiviral que impide la transmisión del virus eso no es así y la mayoría de los fallecidos son así mayores de 70 80 años que nunca salieron de su casa o sea nunca se infectaron porque salieron de su casa sino los contagiaron en su casa entonces cuando y eso lo tienen que decir a los pacientes les pueden dar un infarto por eso tienen que tomar su antihipertensivo por eso tienen que tomar la torofatatina entonces le tomamos un electrocardiograma y esto no es normal esta onda no es normal es lo primero que le tomamos antes de la media hora que lo vimos y con eso confirmamos el infarto le dimos tratamiento y después ya con el examen de sangre que salió a las 2 de la mañana se confirma el infarto acá ven los valores normales hasta 190 y casi 10 veces el valor normal estas son las enzimas famosas enzimas cardíacas de la MB es 25 elevado más de 6 veces y la atropodina pueden ver un valor pequeño pero si ven el valor normal es 37 veces el valor normal el paciente tenía un infarto en ese momento no sé si habrá ocurrido porque yo entrar recién a la guardia a las 9 de la noche por suerte fue el primer paciente que vino y ya le fuimos dirigiendo a la enfermera de turno que todo el manejo un poco de fluidos la aspirina y el manejo de infarto pero igual el pronóstico del señor no era bueno y muy aparte ahorita estamos hablando de un infarto pero acuérdense cómo estaba su placa y que sigue saturando 85% con oxígeno con máscara de reservorio con 15 o más de 15 litros por minuto y aún así con eso saturaba 85% y esta es la evolución la evolución subió un poco a 92-50 esas son las funciones vitales no tenía taquicardia y eso llama la atención de ahí lo controlamos hasta las 11 de la noche subió un poco más su presión después ya tuvimos que salir tampoco podemos exponernos las 12 horas en el pabellón y le dijimos a la enfermera de turno que nos comunique si pasaba algo y el paciente no se complicó esa noche lo reporté igual al médico de turno y hemos diagnosticado el paciente ha tenido un infarto y que le hemos iniciado tratamiento pero igual el pronóstico no es bueno no es bueno porque el tratamiento del infarto también es oxígeno pero a este señor lamentablemente ya no le llegaba más el oxígeno ¿por qué? porque todos sus pulmones estaban invadidos de inflamación por el virus aún así lo hubieran conectado a un ventilador mecánico el oxígeno iba a aumentar poco ¿no? el pronóstico de este señor en realidad no era bueno y tuvo un evento tuvo un evento que se desencadenó por la baja de oxígeno y por el trabajo respiratorio también porque al final ¿por qué uno ya antes ¿no? ¿por qué hace pruebas de esfuerzo para sospechar para ver si alguien tiene una enfermedad coronaria porque en el reposo no tiene ninguna alteración en el EKG entonces ¿qué hacemos? lo hacemos correr ¿no? lo hacemos correr y el paciente hace actividad el corazón late más rápido y genera esfuerzo y si tiene falla si tiene falla en una coronaria se va a afectar y se va a afectar en el EKG en ese momento estos pacientes están en una constante prueba de esfuerzo respirando más de 30 veces por minuto en promedio muchos toleran esa prueba de esfuerzo y salen vivos de la hospitalización pero algunos no algunos no sobre todo los que tienen factores de riesgo para tener un infarto hipertensos diabéticos obesos también ojo los obesos no es que la obesidad es un problema estético la obesidad produce infarto es un factor de riesgo cardiovascular solo y no solo la obesidad por IMC la obesidad abdominal también es un factor de riesgo cardiovascular bueno reportamos lo evaluaron si yo con el tratamiento pero igual el efecto de los medicamentos para un infarto recién se ve a los 3 o 4 días y por eso por muy probablemente y lamentablemente el señor falleció el señor falleció yo me enteré después al día siguiente que el señor falleció a las 11 de la noche de ese día siguiente no duró ni bueno duró poco más de 24 horas de haber tenido el evento algo que se pudo haber prevenido porque el paciente no falleció en este caso no falleció por la neumonía COVID la neumonía COVID fue un desencadenante de la hipoxemia que hizo que su corazón fallara y tuviera un infarto falleció en un infarto y pudo haber falleció en un infarto aún más adelante aún así no hubiera tenido neumonía COVID ¿por qué? porque era hipertenso no sabemos si tenía dislipidemia la mayoría de pacientes que tienen un infarto al miocardio tienen placas en el artélico entonces por eso es que se ocurre el infarto ¿y por qué le bajó la presión? porque lo que le dije más o menos antes que hay falla el corazón que tiene un infarto se paraliza entonces bombea menos y para mantener la presión necesitamos un bombeo adecuado del corazón los pacientes con hipertensión les puede bajar la presión mucho y pueden fallecer por un infarto ¿por qué? porque se paraliza se paraliza una parte del corazón y para que bajen la presión debe ser por lo menos más de la mitad del corazón o alrededor de la mitad del corazón entonces esta es una consecuencia de no haberse controlado la presión su presión como les dije no era 12 a 8 su presión va a ser probablemente sin antihipertensivos era 16 17 con picos en algún momento de 18 y eso dañó sus arterias dañó su corazón al punto que no pudo aguantar como aguantan algunas personas hace una semana dimos de alta una señora de 82 años hipertensia y diabética bueno estuvo hospitalizado un mes pero salió viva del COVID de ahí del pabellón donde nos hacemos guardias y cuando llegó pensamos que iba a fallecer pensamos que iba a fallecer estaba muy muy afectada pero sobrevivió porque era regular probablemente sus presiones no eran tan elevadas y estaba tomando tratamientos las glucosas estaban controladas este paciente de 56 años en menos de 12 días o en menos de 12 semanas falleció por un infarto y no es que el problema ocurrió ahí en las dos semanas es algo que ya se venía de atrás que ya todo su órgano estaba dañado por la hipertencia por la hipertencia y no es que la hipertencia